Alexandra y sus gitanas de la cumbia ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal Velas, música y champán Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir si Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Juras una vez y mil Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala